El centro capitalino ha sido a lo largo del año escenario de ataques delincuenciales. Es por eso que la población camina en la zona con temor. Pero las cosas podrían cambiar. Más de 100 policías fueron desplegados con el fin de garantizar que nada malo ocurra. La acción es aplaudida. Más en estos tiempos que son festivos, ahorita está trabajando bien normalmente la policía. Ellos van a todo el centro histórico de San Salvador. Hay otras cantidades que están desplegadas en las diferentes zonas. Este grupo de uniformados se une a otro contingente que realiza trabajos de prevención desde el pasado 24 de diciembre en el centro histórico de San Salvador. Las autoridades aseguran que hasta la fecha el plan ha dado resultados positivos. Entre los más sobresalientes que tenemos es las detenciones con sujetos que andaban tratando de hacer compras o transacciones con billetes de moneda falsa. Con moneda falsa, billetes de 20 y de 100 dólares. Por el momento el temor de caminar en estas calles desaparece, pero los ciudadanos se preguntan qué pasará después del periodo vacacional. Critican que iniciativas como esta se implementen solo en periodos específicos. Es por eso que piden permanente presencia de agentes. Por si usted sabe que el país está malo, ¿verdad? Ya con la ayudita de ellos ya hay respeto. Aún hay zonas conflictivas en el centro capitalino. Una de ellas es el Mercado Central, lugar donde la policía promete duplicar la presencia para evitar hechos delincuenciales y en el peor de los casos, homicidios. Con imágenes de Adalberto Cruz, Julio Guevara, Noticiero Hechos.